Cállate por favor, porque nos vamos a ir a la dirección, no sé que estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón, no sé Muy mal Ramiro, muy mal, castíguelos orientadora A ti también te voy a llevar Emilio por estar incumbiendo a estos dos Y tú Valeria, pensé que eras una muchachita decente, una muchachita que se da a respetar ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno ya estuvo suave carambás, se callan Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección Orientadora, pero no estábamos haciendo nada malo, Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea No voy a estar repitiendo Ramiro, por favor Hoy sí, ya está bien, vamos ¿Ves? Estuvo cerca maestra, por poco nos cachan, es lo bueno que ya se fueron Profesor, yo no me he ido ¡Ay Miguelito!